Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa Dentro del desarrollo del programa interdisciplinar Paz y Territorio que lidera la Unidad Académica de Proyección Social de la Universidad Mariana estudiantes de distintos programas académicos desarrollaron un trabajo que aborda diferentes temas en el municipio de La Llanada El trabajo que ellas vienen a realizar acá en el municipio en primer lugar es muy valioso porque logran empoderarse de la situación crítica que vive este municipio que es el consumo de sustancias psicoactivas especialmente en la población adolescente entonces ellas se empoderan y hacen la gestión y la intervención en el centro educativo principal que es la institución educativa Juan Pablo I Pienso que las practicantes desarrollaron una buena labor dentro del municipio se apropiaron de su trabajo, los resultados fueron muy buenos en la institución educativa Juan Pablo I, se desarrollaron todos los trabajos y los estudiantes dieron mucha aceptación en cuanto al programa desarrollado y pienso que es una muy buena experiencia por parte de tanto de la Alcaldía Municipal de La Llanada la institución Juan Pablo I con el trabajo realizado por la Universidad Mariana Esta experiencia resulta enriquecedora por cuanto se logra fortalecer la convivencia escolar y la prevención de sustancias psicoactivas La experiencia pues ha sido muy enriquecedora a nivel personal y profesional ya que en el desarrollo pues del proceso dentro del municipio hemos tenido el apoyo pues de la administración municipal el apoyo pues de la institución educativa lo que ha llevado a que el trabajo con los adolescentes de la institución haya sido de gran ayuda para el fortalecimiento pues de la convivencia escolar y para un tema de gran importancia y gran relevancia dentro del municipio como es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas Dentro del municipio de La Llanada hemos tenido la problemática específica del consumo de sustancias psicoactivas sobre todo en población infantil Básicamente estábamos esperando eso Lastimosamente la estructura administrativa del estado no permite que haya funcionarios que estén encargados de esa temática en específico La Universidad Mariana nos ha compartido digamos una gestión institucional creo yo que no solo en este municipio según nos contaban sino en varios municipios se ha venido realizando y que ha comprometido tanto a las administraciones municipales como a la población en general en los procesos de recuperación de esa población que está sometida a este flagelo que es el consumo de sustancias El trabajo de los practicantes de la Universidad Mariana consistió en el acompañamiento y orientación a los estudiantes del municipio de La Llanada Para formar el grupo de apoyo nosotros remitíamos a ellas los adolescentes que tenían sanciones por diversos problemas de comportamiento tales como por ejemplo un grupo que se encontró dañando las instalaciones del centro cultural consumiendo sustancias psicoactivas entonces ese fue como un acompañamiento otro a veces ellas nos buscaban para pedirnos orientación sobre con quiénes son las personas más indicadas para hablar cómo podrían plantear tal vez de pronto su trabajo también comentar las sugerencias que sus asesoras les planteaban y evaluarlas entonces esa fue también como me apoyo también a ellas para orientarles un poco sobre cómo puedan organizar su trabajo Este trabajo interdisciplinar generó un impacto social alto donde se destaca el trabajo de prevención de sustancias psicoactivas capacitaciones y talleres que tuvieron buena recepción por parte de los estudiantes Yo pienso que el impacto social ha sido muy alto teniendo en cuenta que las practicantes desarrollaron un trabajo de prevención las capacitaciones, los talleres que se llevaron a cabo se hicieron respecto a la prevención en el consumo de sustancias psicoactivas hubo una buena recepción como lo dije anteriormente por parte de los estudiantes entonces pienso que el impacto ha sido muy alto igualmente en los acompañamientos respecto a las intervenciones hechas a los hogares donde se sufre este flagelo de las drogas digamos que han tenido ese cambio de visión saber que sí podemos luchar contra las drogas entonces estamos muy contentos con el trabajo desarrollado En el municipio de La Llanada se intervienen las instituciones educativas que han tenido antecedentes sobre el consumo de sustancias psicoactivas A pesar de ser pues como un municipio pequeño la problemática está como un poco desbordada se tienen pues muy pocas estadísticas aquí dentro del municipio no se cuenta con una estadística actual entonces eso hace de pronto una dificultad para tener como una apropiación clara de lo que está pasando con respecto a la situación de consumo Sin embargo nosotros pudimos tener el acercamiento a jóvenes ya consumidores de sustancias psicoactivas lo cual nos indica que se debe seguir interveniendo en esa problemática porque son jóvenes de corta edad, de 13, 12 años que ya han iniciado pero entonces es ahí donde con estos procesos con estos proyectos sociales se debe enfatizar y realizar esta problemática con el fin de disminuir a muy corto o largo plazo el consumo de sustancias en el municipio de La Llanada Durante su permanencia los practicantes dejan un informe sobre los hallazgos en las instituciones educativas intervenidas que es la base para elaborar el proyecto de vida de esa población En una primera fase el producto fue el diagnóstico que me pareció muy bueno en esta segunda fase la ejecución pienso que el informe que las chicas nos dejan entregando ya nos da digamos una información mucho más amplia respecto a nuestros jóvenes entonces ya sabemos qué es lo que a ellos les impulsa a realizar un cambio qué quieren ellos en la vida cuál es su proyecto de vida entonces a nosotros como administración y como comunidad en general pienso que para nosotros ese producto es muy bueno porque ya sabemos ahora ya tenemos ese insumo para nosotros poder trabajar posteriormente afianzando, fortaleciendo nuestros programas con la juventud y la niñez Y la misma ruta de atención Exactamente, la ruta de atención claro, un producto muy bueno que pienso que toda la administración quedó muy contenta con la ruta de atención entonces también se la socializó hoy y entonces pienso que el producto ha sido excelente Dentro de los logros pues se deja como un fortalecimiento de la convivencia escolar en la institución educativa además de una ruta de atención para personas consumidoras y igualmente se va a dejar una guía de apoyo con un grupo de apoyo que se creó este semestre para personas y jóvenes, adolescentes y los padres de familia de esos adolescentes que ya están con problemas de consumo El resultado conseguido con el trabajo de los practicantes también permite dar apertura a las historias familiares que les permiten una mejor comunicación y convivencia Los resultados pues se pueden ver a simple vista nosotros tenemos unas aperturas de historias sociofamiliares básicamente jurisdiccionales y administrativas y no contamos con el personal adecuado pues para las intervenciones sociofamiliares ellas nos han colaborado con eso ha sido valiosísimo en este proceso más que de represión a las personas consumidoras es de tratamiento entonces nosotros para los parámetros de calificación dentro de las historias y los procesos que venimos realizando es valiosísimo para tomar decisiones también a futuro con referencia a tanto los casos específicos como a la población en general Para lograr una mejor articulación se sugiere que se implante las zonas de escucha en todas las instituciones educativas Yo pienso que deben empezar como con una articulación mayor de los entes municipales y que pues se busque como la mirar una supervisión como de personas real que conozcan que estén mucho más como involucradas en la temática con el fin de que la articulación tanto con la acadía con la S con la institución se mire eso sería y lo más ideal sería que ellos empiecen con las zonas de con las zonas de escucha con los centros de escucha dentro de la institución y dentro de la comunidad Se resalta el plan diseñado por los practicantes lo cual permite articularse mejor entre instituciones Me parece que la articulación es necesaria que replantearnos cómo está estructurado el funcionamiento institucional a nivel bueno digo en la institución educativa pero también acá en la administración municipal es importante tener claridad sobre las rutas de atención es muy valioso también para nosotros y bueno valoro mucho el compromiso con lo cual ellas asumieron este trabajo y también valoro mucho el trabajo que se hizo de apoyo de grupo a las personas que estaban consumiendo sustancias psicoactivas y en articulación con nosotros la comisaría de familia En este sentido también se valora el compromiso de los estudiantes de la Universidad Mariana destacando su responsabilidad y sus capacidades La valoración muy buena la verdad muy buena muy satisfactoria pienso que la Universidad Mariana tiene unos estudiantes muy responsables muy capaces y con mucho sentido de pertenencia cuando llegan a trabajar con los municipios se apropian de la situación de la Universidad Mariana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Desde el municipio de El Peñol también agradecen a la Universidad Mariana por el proceso desarrollado mediante la estrategia interdisciplinar Paz y Territorio. A pesar de que el tiempo de ejecución fue corto, se aprovechó con la comunidad en la resolución de distintas problemáticas. Dentro del trabajo desarrollado en el municipio de El Peñol se destaca la participación en la mesa de primera infancia en veredas y hogares agrupados de esa localidad. En este semestre estamos muy contentos con el proceso que ha tenido Caroline en el municipio. Ha sido corto el tiempo que hemos trabajado, pero hemos sacado provecho, tanto en veredas como en centros educativos, con las problemáticas que está afrontando nuestro municipio. Tanto es así que en el municipio nosotros queremos seguir con este proceso que nos parece muy bueno dentro de esta problemática como es el consumo de sustancias psicoactivas y que está afrontando nuestro municipio. Y el proyecto que trajo la practicante, la trabajadora social Caroline, ha sido muy bueno porque nos va a ayudar a mitigar esta problemática. El trabajo que se hizo acá fue hacer parte de la mesa de primera infancia, infancia y adolescencia, en los cuales logramos hacer capacitaciones en las veredas, en los hogares agrupados, con el ánimo de garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, estuve participando en la socialización del plan de acción del Compus, en el cual quedó como planteada dentro de la agenda estratégica la construcción de una zona de orientación escolar que es para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, lo cual el municipio ha priorizado esta problemática. Entonces, es una meta para mí continuar acá y construir este centro, esta zona de orientación escolar. Todos estuvimos de acuerdo dentro de la mesa de primera infancia y dentro del Compus, del Consejo de Política Social, con la avalación del alcalde. Logramos incluir la zona de orientación escolar como una meta para este año del 2017 y dentro de la agenda estratégica. Una de las recomendaciones de la practicante es involucrar más a la comunidad en el desarrollo del proyecto. Lo que más recomendaría es insertarse en la comunidad, o sea, vivir como más de cerca. Pues a mí lo que me sirvió bastante fue ir a las veredas, las capacitaciones. Entonces, esto me aportó bastante como para conocer más de cerca las expectativas que tiene la comunidad ante la problemática de consumo. Entonces, yo creo que esta es como la base fundamental. También concientizar una sensibilización a los entes territoriales, porque es con la ayuda de ellos que nosotros vamos a construir la zona de orientación escolar. Este proyecto, más que todo, se hace de la mano con ellos. Entonces, pues la recomendación y el reto que tenemos es involucrarlos a ellos en la construcción, en el desarrollo del proyecto que nos planteamos. Asimismo, se pretende que se articule este trabajo con la participación de la Comisaría de Familia. La concientización de la comunidad, ¿no? La comunidad ya está muy abierta a trabajar con nosotros de la mano para mitigar esta problemática y hemos, no solo nos hemos dirigido a la cabecera municipal como lo hemos hecho antes, ¿no? Ya hemos abierto a las veredas, a las instituciones de nuestras veredas, que tanto lo necesitan y que es donde más se está presentando esta problemática. Los resultados es más atención ante la comisaría. La comunidad ya viene para que les colaboremos en los diferentes casos después de las capacitaciones y después de las jornadas que nosotros hemos tenido en los diferentes establecimientos e instituciones. El programa Paz y Territorio logró la articulación entre varios sectores del municipio donde la población se identifica con el proyecto y los estudiantes practicantes. Es un proyecto que ha ido avanzando de manera muy positiva. Hemos logrado articulación intersectorial, se ha logrado que la comunidad se conecte con los muchachos ya que el mayor problema que tenemos acá es con los adolescentes. Entonces ellos se sienten muy identificados al ver personas jóvenes, diferentes, que no conocen, que de pronto no se van a encontrar en las calles del municipio y confían más en ellos, se abren más con ellos y han surgido propuestas muy buenas como la que acaban de darnos los muchachos con el Centro de Escucha que lo estábamos buscando hace mucho tiempo. En la primera etapa del proyecto se contextualizó el público objetivo, en la segunda se implementó unos indicadores claves para el seguimiento del proyecto. El proyecto que se está implementando es el trabajo con adolescentes. Tenemos ya la segunda etapa. En la primera etapa hicimos la contextualización e inversión. En ese momento ya se establecieron indicadores claves para el seguimiento y monitoreo del proyecto, donde ya el logro más importante en ese momento queda la implementación del Centro Escucha, el trabajo intersectorial y también interinstitucional, Universidad Mariana, instituciones educativas y empresas sociales del Estado, a través de las diferentes ofertas que se ofrecen para la atención integral del joven. El proyecto es a largo plazo, principalmente se va a llevar a cabo en las tres instituciones educativas del municipio. Una es la institución Nuestra Señora de Belén, que se encuentra en la parte urbana. Las otras dos instituciones se encuentran en el Corregimiento de Santa Rosa y en el Corregimiento de la Esperanza. Este proyecto es básicamente a largo plazo, donde nosotros desarrollamos actividades en conjunto con la disciplina tanto de enfermería como de psicología. Este proyecto abarca principalmente temas como de convivencia, de sexualidad, más que todo en la prevención de embarazos en adolescentes y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. En este transcurso se han desarrollado actividades muy que han fortalecido estos temas y también nosotros dejamos la propuesta de crear un centro escucha. Este centro principalmente va a estar en la institución educativa, donde todos los adolescentes van a acudir a este centro y posterior a eso también se quiere realizar como una relación con los servicios amigables de la ESA. La ejecución del programa interdisciplinar Paz y Territorio tuvo un impacto positivo en la población. Creo que sí, sí ha habido un impacto positivo, ya que como son personas nuevas que llegan al municipio, tienen mucha más acogida y se han dado a conocer, como lo dije anteriormente, a través del trabajo que ellos han realizado con padres de familia, con estudiantes y con la comunidad en general. Lo más importante, como decía, es como esa facilidad en la comunicación con el adolescente, que como ya sabemos son bastante cerrados, no preguntan, no sé, son como que se cierran en lo que ellos saben y nada más. Hemos logrado que se abran, que pregunten, que estén más pendientes, que participen. Entonces, por eso nos parece muy importante este tipo de proyectos. Los resultados han sido positivos, ¿no es cierto? Pues sobre todo en el área de psicología. Con Jonathan hemos logrado tener una mayor comunicación, sobre todo en los colegios, en las instituciones educativas focalizadas dentro del municipio, ya que se ha trabajado de manera articulada con las demás dependencias que forman parte de la administración y los muchachos y la acogida con los jóvenes ha sido buena. Por ejemplo, realizamos una caracterización de toda la población estudiantil en los tres municipios, que son el municipio de Belén, Santa Rosa, digo, corregimientos, Santa Rosa, Belén y La Esperanza. Estas tres instituciones hemos trabajado en cuanto a consumo de spa y en cuanto a sexualidad y nos ha arrojado unos importantes resultados en cuáles estamos trabajando. Y como repito, el proyecto es a largo plazo. ¿Se irá implementando o se irá mostrando el impacto que nuestro proyecto va a dar? Pues principalmente nosotros queremos, principal es como el interés de los adolescentes que nosotros al mirar a otra persona nueva, al mirar las actividades dinámicas, pues ellos se han interesado por los temas y han asistido a las sesiones educativas que se ha desarrollado. De igual forma, también la participación de los padres de familia en las actividades que se han desarrollado. Entonces, principalmente, primero es como que los estudiantes y los padres de familia hagan parte de este proceso. Se destaca el cumplimiento de los objetivos a corto plazo y se está cumpliendo con indicadores y la comunidad está participando en diferentes procesos. Miramos que el trabajo de paz y territorio ha logrado el cumplimiento de los objetivos a corto plazo son muy buenos y que ya poco a poco está consolidando los indicadores hacia una propuesta futura. Muy importante rescatar en ese sentido es que ya la comunidad está participando en los diferentes procesos. Tenemos el aval de los diferentes actores y las actividades han sido evaluadas por cada uno de ellos y socializadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!